hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié el presidente de la asamblea nacional gustavo porras aseguró que las sanciones impuestas por el gobierno de eeuu son como una medalla de honor para los andinistas por eso a partir de ahora llevará colgadas del pecho las tarjetas de crédito que ya no puede usar la policía nacional devolvió a costa rica a tres sujetos sospechosos de ser terroristas del estado islámico porque si de terroristas se trata aquí ya tenemos suficientes no vamos a dejar que vengan unos extranjeros a opacar al talento nacional y a propósito este segmento es patrocinado por colgate porque los criminales de lesa humanidad también tienen que lavarse los dietes y ahora les presentamos una nueva edición de cuando los andinistas habla mayardo arce se le plantó heroicamente a los eeuu porque no tiene nada que perder nunca ha tenido visa nos vimos obligados a hacer una reforma tributaria para aumentar la recaudación y cubrir el hueco que nos han creado esos bloqueos esos bloqueos que muchos malos nicaragüenses andan pidiendo toda esta gente que vive viajando en eeuu que cada rato a washington a miami ahí andan en colombia un montón quien paga los pasajes quien paga el hospedaje quien paga todas esas cosas en realidad lo que la gente se pregunta es porque 70 mil nicaragüenses se fueron al exilio porque 325 ciudadanos fueron asesinados porque todos los días más ciudadanos son secuestrados apresados y torturados sin derecho a la defensa ni debido proceso porque existen paramilitares en nicaragua y la otra pregunta que toda nicaragua se está haciendo es quién pagó por el boli mientras baldrá jans que leía una clásica versión del monólogo de la compañera en la cumbre de la oea y medellín pasó esto señores y señores ministros jefe de delegación señor secretario general señor secretario general adjunto nicaragua está comprometida con el multilateralismo estamos convencidos de que nuestra región debe construir un multilateralismo que responda efectivamente a los intereses del conjunto de los estados miembros y que promueva la adhesión a los propósitos y principios de la oea en especial el llamado a forjar la paz la justicia y la solidaridad entre los países de la región procurando a su vez robustecer la colaboración y defender la soberanía la integridad territorial y la independencia el multilateralismo hemisférico debe profund debe fundamentarse en el respeto a los gobiernos democráticamente electos la libre autodeterminación el respeto a las diferencias políticas y la no injerencia en los asuntos internos de estado soberano creando y fortaleciendo mecanismos efectivos para el diálogo y la convivencia pacífica nuestra región requiere una respuesta respuesta colectivas para hacer frente a fenómenos como el cambio climático y los efectos catastróficos que ejerce sobre nuestros ecosistemas y nuestras poblaciones necesitamos respuestas a la lucha contra la pobreza como uno de los principales problemas estructurales que enfrenta la región y que limita las oportunidades de poblaciones enteras para alcanzar el progreso y el bienestar asimismo para la lucha contra el narcotráfico la trata de personas el terrorismo el lavado de dinero u otras expresiones del crimen organizado que se combinan para generar inseguridad exclusión y pobreza un multilateralismo efectivo debe oponerse firmemente a las prácticas del afasallamiento la aplicación unilateral de sanciones y medidas coercitivas el mantenimiento de bloqueos económicos del suave o el sabotaje a las economías emergentes prácticas que generan pobreza violan los derechos de los pueblos al desarrollo y al bienestar pasamos de inmediato un mensaje de la compañera rosario buenas noches hermanos buenas noches hermanas hoy hoy estamos más llenos de amor que de costumbre porque mientras más nos insultan mientras más nos calumnian más oportunidades nos dan de perdonar así que gracias hijos de la gran cien mil padres de la gran cuando me dijeron que nuestro futuro dependía de medellín me alegré porque me recordó al hermano pablo siempre solidario con la revolución pero no no tenía nada que ver con él tampoco tenía que ver con el vídeo nuevo de madonna con maluma hay ese muchachito vamos a contratar al compañero maluma para que venga a cantar el 19 de julio ojalá acepte efectivo porque ya no podemos pagar con tarjeta ni hacer giro bancario ni transferencias en fin el balance de la cumbre de medellín es que el compañero valdrá no fue convincente a la hora de leer mi mensaje parece que voy a tener que ir en persona a todos lados a leer mis cosas nos quieren destruir pero no pudieron no pudieron ni podrán porque tenemos un arma secreta tenemos al hermano luis almagro magrito el entrañable y aquí está ya con nosotros vía telefónica hermano luis gracias por esas lindas palabras que dijo claro que nicaragua no es una dictadura como venezuela que daniel no es dictador sino gobernante se echó en la balastra el compañero nicolás pero ni modo esto es un sálvese quien pueda de verdad gracias magrito de nada rosario la verdad es que no lo hice por ustedes es que no me podía quedar atrás la bachelet me quiere hacer sombra con la apología del delito en venezuela pero yo no me dejo la apología del delito es lo mío bueno no importa cuál haya sido la motivación esas declaraciones tan lindas te han hecho acreedor de una canasta con productos colgate palmolive viene con todo su pasta de diente colgate su jabón de olor palmolive su desodorante speedstick su enjuague bucal fabuloso el fabuloso no es enjuague bucal como que no si he probado todos los sabores mi favorito es el de la banda no puedo aceptarlo bueno si no quiere la canasta me la quedo yo igual ya se me está acabando el fabuloso en vez de eso hermano magro pues venga el 19 de julio a celebrar el 40 aniversario de la revolución sandinista y usted será protagonista del acto principal me inspiré viendo el vídeo de su última visita bolivia con evo qué lindo cómo baila el salai como se ve que le gusta bailar vamos a montar un número de la perra renca para que baile conmigo mira rosy ya los gringos me dieron la bendición para la reelección en la oea y después de lo del viernes que te ayude ya yo no me llames cualquier cosa te llamo yo a ti hay parece que se cortó que mal que están las telecomunicaciones cualquier día de esto las nacionalizamos de vuelta pero bueno ya la invitación está hecha y si bien por ahí a maluma díganle que me llame buenas noches hola amigos soy mario ruiz de garcín y los invito a suscribirse al canal de youtube de confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes muchas gracias